Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online morenastudio.com Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, quiero saludar a Keilani Negrón que cumple año hoy. Es de Aguadilla, así que felicidades para Keilani. Importante que todos exigen saber la verdad y hay varias vidas en riesgo. Impactante lo que verás esta noche en tu novela de las 8 de la noche Marashly. Mira esto. Puedes contarme todo, pero sin secretos. Mi hermano me dijo algunas cosas sobre lo que pasó. ¿Qué le dijo? ¿Por qué querías verme? Se trata de... Mehmet Inche. ¿Es cierto que Mehmet Inche está vivo? Sí, lala. ¿Qué es lo que no sé? ¡Nilo! Mi padre lo mató a Homero. ¿Y quién fue? Marashly. Esta noche a las 8 por Telefundo. Marashly está buenísima. Dos horas para que la vea. Eso es ya mismito a las 8 de la noche. Ya 8 y pico que ya termina. Puerto Rico gana. Pero llegó el momento. Los dúos del Open Talent Show. Hubo 17.880 votos. Eso es mucho. ¡Wow! Estos dos talentos hicieron que Mayagüez y Yabucoa se desbordaran y todo Puerto Rico votando en este momento. Pero, el ganador de hoy, por 12.481 votos. Son muchos. Son muchos. Son buenos. 12.481 votos. Y pasa a la final. El ganador de hoy del Open Talent Show. Esta tercera temporada de Puerto Rico gana es... ¡Fran Luis Aguayo! Yabucoa. Mírenlo ahí. 12.481 votos. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo. Confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Señoras y señores. Importante. Vengan para acá para que ustedes vean algo. El próximo lunes. Señoras y señores. Se va este automóvil. Cero millas. Open Talent Show. Esto. Ya el próximo lunes. No va a estar aquí. Bueno, va a estar aquí. Pero ya el martes no. Se lo van a llevar. Y el martes no hay show. Así que el miércoles usted no lo va a ver aquí. Así que Open Talent Show está buenísimo. Pero ahora llegó el momento. De moverte de manera segura y divertida. Escuche bien. La scooter 100% eléctrica. De tu planta PR.com. La consigue. Tu planta PR.com. Así que únete a lo nuevo. No contamina. Se recarga en cualquier enchufe. Y esta es la llave. Mira. Tu planta PR.com. Que tiene la venta sin ibu. De plantas eléctricas. Para la temporada del huracán. También la tiene. Tu planta PR.com. Este próximo fin de semana. Pero mire. Es la fiebre del momento. La scooter 100% eléctrica. Aquí está la llave. Señora y señores. La vamos a echar aquí en esta tómbola. 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 El domingo para el hipódromo. Vamos a echarla. Vamos. Llegó el momento. Vamos a ver Luis. Si te la llevas o no te la llevas. ¿Cuál es? ¿Estás seguro que es esa? Esa. Esa Luis. Dame la cál. Ahí se va. Vamos a ver si se la lleva o no se la lleva. Se va para Yahucoa. Se va para Yahucoa. ¡No! ¡Nos vemos mañana! ¡Puerto Rico gana!